¿Qué dices? Que andamos loqueando en la casa de nadie ¿Hazes todo? ¿Se va a armar o qué? Los huastecos locos listos ¿Hazes todo? Para el siguiente ya saben acá Cuidado que viene el swing Buenas Ya no te agarre de curva Buenas 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 ¡Gracias! 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 Ledo dos, traste dos, cuerda seco, que es la más grave, hacia arriba. Luego, dedo uno, cuerda cuatro, traste uno, lo vamos a tomar. Es un reciente. El sol es como un espejito de eso. Entonces, dedo uno, traste uno, cuerda dos. Dedo dos, traste dos, cuerda uno. ¿Algún problema? Bueno, y para la segunda, para la tarocha, es mi única entre el acorde de Tor y el acorde de F7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a repetir. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video